Vecinos en el Estado de México vivieron momentos de tensión cuando las autoridades locales intervinieron en una escena de privación de libertad para dar con presuntas víctimas de una organización criminal. A través de un comunicado, la Fiscalía Regional de Istapan de la Sal informó que luego de la operación, una víctima efectivamente había sido privada de la libertad, quien fue rescatada sana y salva por las autoridades estatales y federales en la local de Tenancingo. En la descripción de los hechos, revelaron que fue gracias a los trabajos de inteligencia del personal de la Fiscalía Regional como se pudo dar, con la ubicación de la mujer agraviada, quien fue inmediatamente puesta en libertad sin detonar disparos. Luego de las acciones, agentes dieron a conocer que se hizo el decomiso de hasta siete armas largas además de una corta, así como un total de 1.267 cartuchos y 32 cargadores de diferentes calibres, siete chalecos balísticos y un ariete. Por otra parte, las autoridades informaron que durante los hechos fueron aprendidas seis personas de sexo masculino, probablemente relacionadas con el delito de la privación de la libertad en modalidad de secuestro, pero podría no tratarse de un caso aislado. Una de las líneas de investigación apuntan a que también podrían ser los responsables de una importante cantidad de secuestros registrados en dicha región. Las primeras pesquisas arrojaron también que los individuos podrían estar relacionados o directamente formar, parte de una célula delincuencial que opera en la entidad mexiquense bajo las órdenes del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. De acuerdo con lo descrito, dicha célula pudo darse por desarticulada gracias a la intervención en el operativo de efectivos que pertenecen, a la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Estatal. La mujer fue resguardada, y los imputados presentados ante las autoridades correspondientes a la espera de resolver su situación legal. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta junio de 2022, se han registrado en el fuero común un total de 12.416 delitos contra la libertad personal, donde el secuestro acumula un total de 275 denuncias. De la anterior, se desprende secuestro extorsivo con 226 carpetas de investigación abiertas, uno más por secuestro en calidad de rehén, 14 por secuestro para causar daño, así como 24 secuestros express. De manera específica, en el Estado de México se han reportado 3.157 delitos en contra de la libertad personal. La modalidad de secuestro alcanzó ya 50 carpetas de investigación hasta junio de 2022. De acuerdo con los datos más actualizados, la cifra, sin embargo, está muy cerca del total anual de 4.460 reportes a lo largo de todo el 2021, con un total de 130 secuestros de enero a diciembre del mismo año. En el caso de secuestro extorsivo, son 49 las carpetas en comparación de las 23 en todo 2021. No se han reportado aún secuestros en calidad de rehén ni secuestros express, este último con por lo menos cinco casos el año pasado. Además, hubo uno con el objetivo de causar daño a la víctima durante estos seis meses, mientras en el periodo anual pasado fueron dos. Esto la convierte en la entidad con las peores cifras de delitos contra la libertad personal y por debajo se posicionó Nuevo León que hasta junio contabiliza hasta 1.268 carpetas de investigación.